¿Qué tal mi gente? Que ve y escucha este programa de Luis Hinojosa, el folclorista de moda. Oiga mi gente, y aquí seguimos contando la historia oculta del folclor guayerato con el favor de Dios. Y hoy vamos a contar secretos ocultos acerca del maestro Jorge Uñate, que en este próximo 28 de febrero cumple un año de su partida. Pero no sin antes, vamos a enviarle el saludo a nuestros seguidores. Oiga mi compadre Luis Eduardo Gómez, el cinzonte cantor. Mi compadre Chalo García. Mi compadre Jorge Luis Lozano, ahí firme con el folclorista de moda. Mi compadre Carlos Peinado, que también ahí sigue firme, participando con el folclorista de moda. Oiga, este es un programa que es de todos. Todos aquí comentamos, todos opinamos, solicitan el saludo y con mucho gusto lo estamos haciendo. Bueno, mi gente, vamos a contarles ciertos secretos de las peleas del maestro Jorge Uñate que él tenía con sus colegas en esos momentos. Muchos desconocen que el maestro Jorge Uñate a cada quien le tenía un apoyo. Por ejemplo, él a Diomedes le decía era el bisco rojo. A Rafael Rompo le decía era el bigote brocha. A Israel Romero le decía era San Martín de Porra, debido a un santo negro que es el santo de los negros. Él le decía era San Martín de Porra. A Beto Zaboleta le decía era lengua de trapo, porque usted sabe que el maestro es lengua pegada. Le decía lengua de trapo siempre que se refería a él. A Villasol le decía pecho pelú. Siempre se expresaba él de esa forma. Con todos ellos peleó. Entonces le vamos a estar contando cierta anécdota. Un primer segmento de hoy les voy a comentar es de una pelea que tuvo con Diomedes y con el binomio de oro. Ojo, peleaba él solo, porque ellos con él no peleaban. Y en un segundo video les estaré contando la historia de la pelea que tuvo con los vestos y con Iván Villasol. Bueno, vamos a arrancar primero que todo una pelea que él tuvo solo ahí con Diomedes. Resulta que en el año de 1993 la Sony Music lanza Títulos de Amor. Y invitó a los medios y a los otros artistas que hacían parte de la Sony Music para que escucharan el producto. Ya que Diomedes era el artista más vendedor. Ojo, y él fue, él fue a ver, a escuchar el producto. Estuvo allí los compositores y todo. Cuando se terminó ya de escuchar el producto, a los medios con Diomedes, todo el mundo con Diomedes. Pues yo, él le dijo a un boñatista que estaba ahí, que fue con él ahí y se dio a escuchar eso. Y escuchó Marciano cuando le dijo, si hubiera sabido que Vizcorocho hubiera llegado o iba a llegar donde llegó, yo a Vizcorocho no lo hubiera grabado. No, yo mejor me voy de aquí. Y se fue, porque le daba cosas, no ves, como Diomedes nunca pudo, entonces le daba vaina ver el triunfo de Diomedes. Pero esa pelea era de él solo, de él solo, porque Diomedes a la hora de la verdad con él no peleaba. Bueno, también de hace años él venía con una pelea, él solo, contra el binomio de Ojo. Y eso inicia desde la canción Mi Novia y mi Pueblo. Cuando Octavio Daza, pues, le entregó la canción a él, a Jorge Uñate, pero también se la mostró al binomio. El binomio dijo, bueno, no hay problema, que la grabe Jorge y la grabamos nosotros. Y que el pueblo decida, ¿cuál le gusta más? Oiga, pero para muchos y para él, la que más pegó fue la que cantó Joloñate. Entonces, oiga, esa fue mucha monda que yo le di al binomio. Oiga, aterrarse a desafiarme a mí. Oiga, con mi novio y mi pueblo, fue mucha pena que se llevó el binomio de Ojo. Oiga, entonces, él tenía esa vainita ahí porque el binomio de Ojo no respetó de que él iba a grabar la canción primero. Resulta que el binomio de Ojo grabó el higuerón. Y él grabó también con Alvarito López. Entonces, el binomio se fue a promocionar a Bogotá. Y él también se fue. Siempre grababan a finales de año. Tanto Oñate como el binomio, porque en mayo grababa Diomedes. Y ningún artista de Codisco, ni de CBS, en ese entonces, se querían competir con Diomedes, ¿no? Los Zuletas grababan a mitad de año, grababan después los Betos y Oñate quedaba de último. Codisco también hacía lo propio con sus tres grandes agrupaciones. Tenía a los Diablitos con ellos. Tenía al binomio de Ojo allí con ellos. Y entonces, no querían enfrentar al binomio con Diomedes. Entonces, dejaban al binomio para lo último. Total, que quien se enfrentaba al binomio era Codisco. Y él se fue también para Bogotá. Apenas supo que el binomio estaba promocionando. Se bajó en el mismo hotel donde se bajó el binomio. Mandaron un promotor, este Codisco, para que le ayudara al binomio en la promoción. La promoción del LP. Cuando él llamó, estaba en la recesión. El promotor fue a hacer una llamada ahí en recesión. Y esos son los años, finales de los años 80. Cuando escuchó, el señor Jorge Oñate tiene llamada. Oye, cuando él lo oyó, se le adelantó a Oñate y cogeó el teléfono. Era la mujer, Nancy. Oye, Nancy. Oye, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están los pelados? No, no, se viene, joder. Oye, Nancy. Yo estoy acá en Bogotá. ¿Cómo está sonando ese LP que soltó el binomio por allá? Ve, Nancy. Entonces la mujer como que le dijo que sí, que el LP estaba sonando. Estaba fuerte. Le dijo, oye, Nancy. Porque yo acá en Bogotá, yo no los escucho por ningún lado, Nancy. Mira, Nancy. Yo me tiro para allá para el norte. Para allá para San Miguel o Rosales. Puro Jorge Oñate. Me tiro para suba, Jorge Oñate. Kennedy, Fontibón. Oye, Simón Bolívar. Todas esas localidades. Oye, puro Jorge Oñate. Es que, Nancy, ellos ahora han querido estar grabando música como el Higuerón. Eso no le luce a ellos, Nancy. Eso me luce a Miguel. Que soy el verdadero bojo del vallenato. La voz de Biottebrocha, de Rafa. Para ellos siempre decimos, para cantar balada. Eso no es una voz vallenata. Esa canción me luce, que es a mí. Aguilero de América. Total de que, colgó, bueno, Nancy, pan, 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 pan. En ese momento venía Rafael Orozco y él corteó. Cuando venía Rafael Orozco. A ver, compadre, ¿cómo estás? Ay, la razón seguida. Ahorita estaba hablando con Nancy, ve. Rafael, me dijo que allá en el valle estaba sonando la canción de ustedes. Yo le dije que aquí en Bogotá, eso era una oscura. Terminó mi odoro, era sonando por todos lados. Oye, lo veo muy bien, felicidad y feliz. Abrazó a Rafa y se fue. Cuando el promotor se quedó escuchando la vaina, le dijo, oye, Rafa, ven acá. Oye, ese señor es todo un personaje. Aquí lo escuché diciéndole a la mujer totalmente lo contrario que te dio a ti. Rafa se lloró y dijo, bueno, él es así, él es así. Oye, esas eran las peleas que él tenía con Diomedes, con Orión Yati y los demás, perdón, con el binomio y con los demás artistas. Porque él tenía un celo y él quería ser el protagonista y el que más figuraba y esa cuestión. Pero con Diomedes le dio, con Diomedes no pudo. Y con el binomio de oro tampoco, porque él pensó que de pronto, después Diomedes sería el segundo más popular, con más seguidores, más fanaticadas, más ventas. Pero que va, el binomio de oro también se posesionó allí y también le quitaron espacio a él. Oiga, pero hay una pelea muy buena que él tuvo con los ventos de los vallenatos y con Iván Villazón. Esas se las voy a estar contando en el próximo programa del Folclorista de Moda. Oiga, suscríbete a mi canal para que sigas aprendiendo de la historia oculta del folclor vallenato. Y entre todos, sigamos haciendo más grande, mantengamos vigente la historia del folclor vallenato.